Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Cualondres? Aquí estamos junto al Comité Cívico de Ecuatorianos en España. Público en general, están cordialmente invitados a la sexta edición de las fiestas patrias del Comité Cívico del Ecuador. Cordialmente todos, latinos, sudamericanos y todos los españoles invitados a este gran evento que se realizará. El 12 de agosto, la concentración será a las 15 horas y el desfile partirá a las 16 horas. Muchísimas gracias, los esperamos. Queridos amigos y compatriotas, el Comité Cívico del Ecuador le hacemos la invitación a todos los ecuatorianos y el público latinoamericano para este día 12 de agosto a la gran concentración, baile, pasacalles, música en vivo. Ahí estaremos, los esperamos. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva Ecuador! No se olviden de asistir con toda su familia a la fiesta cívica ecuatoriana en el parque de Prado Longo en el Templete. ¡Y que viva Ecuador!